Economía, ya estamos juntos a Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Germán? ¿Cómo va todo? Va todo más o menos tranquilo, la verdad que sí, porque está todavía el tema de Siria, está todavía las cifras económicas, que se retiran los estímulos, todos los mismos temas que hemos comentado en el último tiempo, y en general yo percibo de que la corrección en los mercados ya se ha dado en gran medida a partir de todas estas, entre comillas, excusas, que han sido los factores que han incidido en la caída en los últimos días, y que el factor Siria, si bien está más cerca, también se ha ratificado el hecho de que probablemente no va a ser algo tan extendido en el tiempo, ayer hubo apoyo político de parte de los republicanos a Obama, en el sentido de que iban a aprobar finalmente este conflicto, este ataque a Siria, pero finalmente tiene que ser de larga magnitud, porque si no es así, obviamente que están los riesgos de que esto definitivamente llegue a algo como fue con Irak, con las situaciones anteriores, por lo tanto, lo que ocurriría ahí sería algún factor puntual que obviamente generaría algo de incertidumbre, que creo ya está en gran medida incorporar a los mercados, pero ya quedando eso atrás, y ya quizás realizándose este posible conflicto, creo que eso podría ser ya de manera positiva para los mercados, que se despeje esta incertidumbre. Y lo mismo con la Fed, y en ese sentido el día viernes viene una cifra muy importante, que debería venir a ratificar todo lo bueno que ha ido mostrando en el último tiempo la economía norteamericana. Debería, porque se esperan 180 mil empleos creados, y ya ayer nuevamente otra cifra salió muy positiva, que fue el PMI manufacturero de Estados Unidos. Por lo tanto, todo el escenario económico en el último tiempo ha sido positivo, y esta cifra debiera coronar este impulso que ha tenido la economía norteamericana, y por lo tanto debiera despejar también las dudas respecto a que el 17 y 18 debieran comenzar los retiros de estímulos. ¿Impulso a largo plazo o por coyuntural? No, yo creo que es algo bien de fondo, o sea, lo que hemos insistido en el último tiempo es el hecho de que si Estados Unidos mejora, se retiran los estímulos y eso podría generar incertidumbre y caída en los mercados de corto plazo, pero finalmente es algo muy positivo, porque obviamente eso le da un sustento a que la economía va a andar bien, que ese enfermo ya no va a necesitar el respirador artificial, como se dice. ¿Respira solo? Exacto, va a comenzar a respirar solo. Por lo tanto, creo que eso ya se está pavimentando ese camino bien positivo. Ahora, eso a nivel internacional, hoy día por lo tanto estamos a la espera de todas estas cifras que se conocen mañana y pasado, por lo tanto los mercados hoy día están más bien planos. Pero las grandes preguntas vienen hoy día acá en Chile, de qué va a pasar con este informe de política monetaria que se conoce hoy día en Valparaíso. El presidente del Banco Central de Chile va a dar a conocer este informe de mediados de año, en donde lo más importante no va a ser quizás lo que ya se empieza a cerrar para este año 2013, sino que es cuáles son lo que viene para el 2014 y en ese sentido con qué escenario se va a enfrentar el nuevo presidente, qué lo espera el 2014 en cuanto a economía, esta desaceleración va a ser algo puntual o viene un repunte de nuevo. Todas esas dudas se van a tener que hoy día comenzar a responder y creo que el escenario central para el día de hoy respecto a crecimiento e inflación se deberá mantener más o menos similar a lo que vimos en el último informe de política monetaria de marzo. Es decir, que este año cerremos un crecimiento entre el 4 y el 5% y una inflación a mediano plazo en torno a la meta que es el 3%. Por lo tanto va a ser muy importante el discurso que dé Rodrigo Vergara a eso de las 11 hoy día y también teniendo en consideración que hemos pasado por varios estados en este año. Partimos un año con un sobrecalentamiento, exceso de crecimiento probablemente, después caímos a una depresión para muchos en los medios de esta desaceleración económica, pero finalmente con estas últimas cifras estamos más bien estables y la situación la verdad que creo que es bastante tranquilizadora. No se ven grandes riesgos por lo menos en el corto plazo. Pero eso lo dirá hoy día Rodrigo Vergara y seguro mañana ya Daniel comentará las conclusiones de este informe de política monetaria que son tan importantes. Nos vemos nosotros el viernes, ¿no? No, ya la próxima semana. Ah, la otra semana. Sí. Que estés bien, ¿eh? Igualmente. Nos vemos. Adiós.